Bueno, estamos con Marcelo Mazzarello. Marcelo Mazzarello, cuando lo presenté en la radio, no sé si es actor cómico, si es actor dramático, tiene la utilidad de un gran actor, sin duda. Es un día muy especial hoy, ¿no? Un día muy especial, sí. Festejamos trabajando, acá venimos y trabajamos. Festejando y trabajando, como corresponde. Exacto, de una forma. Bueno, pero viene a ser un emprendimiento realmente importante, que es producir sus propios espectáculos. Marcelo Mazzarello no espera que lo llame un productor, ni nada por el estilo, salís y lo haces. Sí, igual espero que me llamen también. O sea, son las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas, como ser actor cómico y ser actor dramático. Pero no cualquiera lo puede hacer. No, 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 no. A mí el ejemplo que me gusta de eso era Ernesto Bianco. Sí, Ernesto Bianco, exactamente. Ernesto Bianco era un tipo del San Martín a hacer algo con Olmedo. Y las dos cosas las hacía geniales. Y yo, para mí fue muy inspirador este Ernesto Bianco. Y en cuanto al emprendimiento, bueno, escribí, yo había escrito durante la pandemia, por el encierro, me concentré un poquito más y me puse más a escribir y a pensar cosas para poder esquivar, digamos, ese impedimento. Entonces empecé a escribir, a pensar cómo con pocos actores filmar. Con pocos actores y sin crédito del Inca. Sin crédito del Inca. No le pidió a nadie plata. No, no, pagué yo. Esta vuelta invito yo, dije. Entonces, bueno, tenía... ¿Y los que reclaman al Inca, qué te parece? ¿Que son vagos o no? Me parece que el Inca fue variando su forma de funcionar y se fue deformando su... Digamos, su... Para lo que fue creado. Y se volvió una herramienta... Porque es muy útil, sin duda, tener una reunión de esas características. Claro. Pero vos crees que este gobierno lo quiere cerrar el Inca. No, me parece que no. Yo vi una propuesta, por ejemplo, que es lo que pasa en México, que las empresas que apoyan una película pueden bajar los impuestos. Esas son fórmulas, existen en todo el mundo, en México se usa, hay lugares donde se buscan fórmulas para que los emprendimientos, los privados puedan bajar impuestos y a la vez apoyar la cultura. Yo creo que hay que tomar eso porque el Inca se volvió una herramienta de propaganda de un solo partido político y eso es antidemocrático. El kirchnerismo. Sí, exactamente. Como también tomaron los organismos de derechos humanos, como tomaron causas que son nacionales y las tomaron para un solo partido político y me parece que es hora de empezar a revisar eso. De la misma manera que por hacer estas cosas se rasgan las vestiduras, pero desapareció la ficción de la televisión argentina hace dos años, no fue mi ley. Fue hace dos años. Un poco más. Y para mí cuatro, claro. La caída de Polka fue... El final. El final, digamos. El final. Pero todo empezó... No iba más ficción, solo Polka. Y todo empezó casualmente hace cuatro años que pasó, la ley del actor, que encareció y que trata a los actores como si fuéramos trabajadores de textiles. Y no somos así porque nuestro trabajo tiene condiciones muy particulares de resultado y de éxitos y de fracasos, y de muchos fracasos y algunos éxitos. Y hay que pensar que el productor, para arriesgar, no te puede pagar aguinaldo o vacaciones como si fueras un empleado común y corriente. Entonces, creo que se cometieron errores y que hay que revisarlos. Ahora, esos errores que se cometieron están perjudicando a todo el colectivo. Por eso me parece que buscar esta forma alternativa que yo encontré, que por supuesto no es la única, que por supuesto, como te dije antes, primero es una carta de presentación como actor, autor, director y productor, pero también es la búsqueda de productores, de tentar a productores. Yo tengo un largometraje escrito. También para que otras personas busquen caminos alternativos y empecemos a regenerar el vínculo entre la producción nacional y el público que está roto. El mérito de Mazarello es que está tocando la trompeta en el velorio, porque, no sé, yo te digo, no tocar la trompeta en el velorio, porque todo el mundo está bueno, que la cultura está terminada, y todo eso. Miley hace bastante para eso. Se pelea con lo que no quiere pelearse, pero bueno, eso es independiente. Pero utilizar la feria del libro, por ejemplo, se produjo todo un lío. El 12 de mayo va a ir, miley a la feria del libro, va a estar en la pista central, va a presentar su libro, pero bueno, hay otras cosas para hacer por el libro también. Son muy caros los libros. Pero es una locura que alguien tenga que pedir permiso para ir a la feria del libro. Hay libertad total, tendría, no tendría que... Hay una amenaza siempre subyacente en que si vos no sos del palo, no podés ir. Pero eso cambió en los últimos 2, 3 años, ¿eh? Sí, por supuesto. La feria del libro siempre fue abierta. Como debe ser. Democrática, ¿viste? Como debe ser. Las voces... Pero es que tenemos que explicar la ley de gravedad de donde está en la cámara... ¿Y a vos cómo te llevas con el mundo artístico? ¿Te llevas mal? No, yo no me llevo mal. ¿Te quieren? ¿Te saludan? A mí me quieren, a mí me quieren, sí. No te dicen gorila, nada. A pesar de mis posiciones, porque me conocen hace mucho tiempo, me conocen hace mucho tiempo, no me pueden correr por izquierda porque saben quién soy, saben que siempre estuve del lado de los trabajadores, me conocen mucho, me quieren aparte. Así que a pesar de mis opiniones, me siguen queriendo como yo los quiero también porque yo no... Las opiniones políticas para mí no están por encima del afecto personal que tengo hacia muchísimos porque he trabajado con casi todos y sigo queriéndolos, ellos me siguen queriendo y simplemente tenemos diferencias políticas. Y yo creo que esta salida, la salida para este enfrentamiento entre argentinos es cultural también. Porque los valores nacionales, culturales, son los únicos que nos van a permitir aunar fuerza y decir, bueno, vamos atrás de los objetivos que nos interesan a todos. Ejemplo, en la película está el tango. El tango es cultura nacional de exportación. Yo, con una de las partes de la afirmación se hizo en el Marabú, que es un lugar de tango, una amiga, Silvina Damián, y me dio lugar, no piensa como yo, me lo dijo, no pensamos, pero la cultura del tango está por encima de las diferencias que podamos tener políticamente. Y en base a eso pudimos hacer algo juntos para el bien de todos. En el tango podemos ser izquierda, derecha, hacer lo que quieran. Exactamente, porque lo único que importa es el lenguaje de la música, de la poesía y de la filosofía tanguera que es única en el mundo. ¿No crees que lo que se llama el colectivo este de actores comprometidos se benefician políticamente? ¿Se benefició? Mirá, yo no generalizaría. Me parece que hay gente... Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Algunos están convencidos. Pero es cierto, a ver, cuando murió la ficción nadie levantó un dedo. Esas cosas ya me empiezan... Ahí decís, pero muchachos, nadie levantó un dedo cuando murió la ficción y ese no les parece un ataque a la cultura. Ejemplo, el otro día voy al supermercado. Un señor, viste que Franchella había opinado algo que simplemente dijo, che, ojalá que no vaya bien, más o menos. Un señor me dice, ¿viste lo que dijo Franchella? Le digo, no sé, porque no miro mucha televisión, no tengo cable. Le digo, ¿qué dijo? No, es que apoyó a mi ley. Le digo, y bueno, está en su derecho. Me dice, no, pero está destruyendo el teatro. Le digo, qué raro, en tres meses lo logró, porque es rarísimo. ¿Cómo destruyó el teatro? Le digo, ¿vos hace mucho que no vas al teatro? Sí, muchísimo. Le digo, eso está destruyendo el teatro. Si no paga la entrada, no va a haber más teatro. No debe haber ciudades en el mundo con la mayor cantidad de teatros trabajando que hay en la Argentina. Exactamente, no hay. Más que en Nueva York, más que en París, más que en Madrid, más que en todos lados. No hay un lugar en el mundo que tenga oferta, aparte en tres ciudades a la vez. Tiene como 600 teatros, creo, ¿no? Funcionando, unos con 100 personas, otros con 80, otros con 2.000, siempre. Pero aparte, temporada simultánea en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata. Es mucho. Y acá hay mucho gusto por el teatro, se defiende. Por otro lado, ves a los actores diciendo, somos la cultura. No, la cultura es todo. Somos todo, es lo que comes, es la música, es el teatro. Pero todo eso es la cultura, no son los actores solamente, ni los músicos solamente. ¿Esta marcha, qué opinás? Bueno, es el primero de mayo. ¿Y la primera opinada de la marcha de los estudiantes, y después de esta? Bueno, yo creo que es lo mismo. Yo no vi a los sindicatos, en el momento en que más trabajo se perdió en la Argentina, que fue durante los años de encierro en la pandemia, no salieron una vez. Yo miro la calle Corrientes, los gastronómicos, que perdieron la mano de las cadenas internacionales, todos los bodegones, todos los taxistas, no vi una sola vez que salieran los sindicalistas a decir algo en ese momento. Y ahora, se despertaron todos y salieron todos juntos. Yo, las movilizaciones, buenísimo, pero muchachos, es todo el tiempo, porque parece que en tres meses cambió todo, y la verdad, que la Argentina, con un 50% de pobre, con la cantidad de gente, con los trabajadores empobrecidos, y con los jubilados, en condiciones desastrosas de jubilación, mala inflación, me parece que era para hacer un poco de esta movilización un poquito antes. Y eso le quita legitimidad a estas movilizaciones para mí. Marcelo, te agradezco mucho. Un honor tenerte acá. Es uno de los más grandes actores argentinos. Insisto, no sabemos si hace reír o llorar. Las dos cosas las hace bien. Lo cual es muy difícil. Gracias, Chicho. Te agradezco mucho, Marcelo. A vos, te agradezco. Bueno. ¿Está mal?